En este momento queremos que nos apoye, señorita, porque ya son 20 días, 22 días, mi sobrino, no hayamos ido hasta quechuas. Y nosotros, señorita, por favor, que pedimos encarecidamente y queremos saber todavía que hay justicia, que hay autoridades que nos puedan apoyar, señorita. La mamita, mamita, tu justito todavía no parece. No parece, mamita, yo quisiera que me ayude a buscar la justicia, que justicia, mamita, todas las autoridades, inclusive los bomberos, señorita. Salieron a divertirse y nunca más volvieron a casa. Ya ha pasado 22 días desde que la familia de Saúl Hurtado Bosa, de 18 años, sigue reclamando por su ser querido. Ellos manifiestan que salió a la discoteca Yin Yang a bailar y ya no lo volvieron a ver. ICN Cadena Noticias se trasladó hasta el Ministerio Público. Precisamente estamos viendo familias que el día de hoy han llegado hasta este ministerio a pedir que ayuden a encontrar a sus familiares. Precisamente en la mano tengo la foto de Saúl Hurtado Bosa, que ha desaparecido hace 22 días. Los familiares están acá, la mamá también está por acá pidiendo que puedan ayudarla a buscar, señora. Usted todavía sigue en la lucha de encontrar a su hijo. Sigo buscando, señorita, a mi hijo, no encuentro, señorita. Y a mí yo quisiera que me apoyen las autoridades a buscar porque solamente el escuadrón me ayudó un día, pero el serenazgo de Huancayo me está ayudando constante, señorita. El único que me ayuda. La madre de Saúl asegura tener pruebas de los responsables de la muerte de su hijo y hasta conversaciones entre los presuntos asesinos. Los familiares piden acelerar las investigaciones y admitir las pruebas que tienen. Hay un responsable acá, que estamos acá con pruebas hablando, señorita. No culpamos, estamos hablando acá con pruebas. Acá está, señorita, lo que dice este Yan Carlos, ve, dice. Me quieren coser. Le hice caer al mantaro a ese hijo de... por faltón. Ve. Ahí está una prueba. Es una conversación con su amigo, con su amigo. Estáis sacados de internet, señorita, buscando, buscando. Solo sé que Yan Carlos le empujó al puente de Picomayo. Está escondido por Zapalanga. Y le pregunta, ya lo encontraron, ¿cómo está Masbun? Pregunta, señorita. Se cae pruebas, señorita. Sí, eso es lo que me indigna, señorita. Otro caso similar es el de Michael Pucuaranga Contreras, de 19 años, que lleva desaparecido hace 10 días, luego de reunirse con sus amigos. Según explica su hermano, Kenyo, angustiado por los días que han pasado sin saber de él. Sin embargo, no solamente es este caso, sino también el caso de Michael. Él ha desaparecido el 1 de abril y su hermano, precisamente, también está tomando un cartel para pedir de alguna manera se le ayude en la búsqueda de su hermano. Sí, señorita, él salió de casa el 1 de abril y ya no volvió. Tenemos un testigo que dice que se cayó al río, pero también desapareció después de testiguar y la policía no quiere ni capturarlo, no quiere hacer nada. Y para buscar en el río estamos pidiendo ayuda, pero la policía solamente nos manda un bote y dicen que no tienen el personal adecuado para buscarlo con más exactitud. Por eso queremos pedir ayuda, si pueden pedir ayuda a escuadrones de otras ciudades, para que nos puedan ayudar con mayor fuerza a encontrar a nuestros familiares. ¿Para ustedes, en qué circunstancias pasó esto? ¿Cuántos años tiene, Michael? Él tiene 19 años, es estudiante de la universidad. Todos los amigos lo conocen, él no tomaba y no era mucho de salir, pero el testigo dice que... O sea, hay un testigo que tenía sus pertenencias, hizo aparecer él y dice que él se tiró, pero no sabemos con exactitud qué pasó, porque él después de testiguar desapareció y ahora está como no ha habido. ¡Suscríbete al canal!